Soy un hombre mioclato que me gusta un mejor un beso de planta y el dinero y el amor y el trabajo en mi caballo en la cierra de mi voz las estrellas y la luna y las meri Zú y donde voy ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Gracias!